Y de la zona norte nos vamos hasta el este porque estamos dando seguimiento a una petición que hicieron el día de ayer un grupo de jóvenes estudiantes liderados por el director de un liceo. Estamos hablando de que ellos están solicitando un autobús, dos autobuses para poder trasladar a los estudiantes de las zonas rurales. Estamos hablando de que hay niños, niñas, jóvenes que tienen que caminar hasta 10 kilómetros al día, ida y vuelta para poder recibir su docencia. Ahora bien, la tanda es extendida, salen 5 o 6 de la tarde, ya el sol va cayendo y como en su mayoría son hembras, son niñas, son adolescentes, es todavía más preocupante para las familias porque, según describen, se quedan con el corazón en la mano esperando a que puedan llegar sus hijas, sus hijos ilesos nuevamente a sus casas. El boss de la provincia del Ceibo expresó su preocupación por si cuentan a estudiantes que viajan a diario a buscar el pan de la enseñanza. No, sus familiares no cuentan con los recursos suficientes. Se le hace muy difícil porque no hay un transporte escolar que pueda traerlo y llevarlo. Ellos deben venir, a la mayoría de los casos, en bolas, arriesgando su seguridad, arriesgando su vida, porque es una carretera bastante peligrosa, a veces tienen que trasladarse motores, motoconchos, que le cobran 150 pesos para llevarlo y traerlo. La mayoría de los estudiantes de las zonas rurales han cambiado de modalidad para estudiar los domingos, mientras que otros lo han dejado por la falta de una guagua porque no les alcanza los recursos para viajar diariamente. Otros que son menores de edad que no pueden ingresar entonces los domingos tienen que dejar los estudios y tienen que dedicarse a ayudar a sus padres en los trabajos, en lo que hacer el hogar, porque no pueden costear lo que vale el transportarse diariamente aquí al centro. Si queremos hacer un llamado encarecidamente al señor, al licenciado Danilo Medina, para que por favor ayude a estos jóvenes que tienen deseo de superarse, la gente dice que la juventud es el futuro, yo entiendo que no, yo entiendo que la juventud es el presente y hay que ayudarlo ahora, para que ellos entonces en el futuro puedan ser hombres de bien, mujeres de bien, que puedan sumar a esta sociedad. Y a ellos queremos ayudarles, por eso AN7 ha asumido esta solicitud y estaremos siendo consistentes solicitando a través de nuestros medios de comunicación poder encontrar esos dos vehículos, esos dos autobuses que están necesitando para poder trasladar a los estudiantes. Así que desde ayer seguimos corridos solicitando, tocando puertas, buscando las maneras de que ellos puedan obtener la respuesta que están necesitando, que es tener estos autobuses para poder trasladarse de manera segura y constante, que no tengan la incertidumbre de si hoy voy a encontrar una bola o no la voy a encontrar para poder llegar a tiempo a tomar mis clases. Así que todos solidarios para ver cómo podemos solucionar esta solicitud tan importante que tienen esos estudiantes.